Soy la reina Soy la revolución, nadie me va a parar Mi carrera hacia el estrella tos No ha hecho más que empezar Todos hablan de mí Estoy de actualidad Siempre salgo en primera plana Y no es casualidad Mira las revistas, fíjate en las listas Soy número uno, éxito descomunal Soy superestar, superestar, superestar Tamara, soy superestar, superestar, superestar Tamara No te creas que soy Una estrella tos Soy el astro más frutilante Del sistema solar Y en mi constelación ¿Quién más brilla soy yo? En las fiestas, en las revistas Y en la televisión Toxo por la tarde, lexo por la noche Es una locura, pero no puedo parar Soy superestar, superestar, superestar Tamara Soy superestar, superestar, superestar Tú siempre decías que yo no servía Pero yo sabía que este día iba a llegar Soy superestar, superestar Superestar, superestar Soy superestar, superestar Tamara Soy superestar, superestar Tamara Soy superestar, superestar Soy superestar, superestar Superstar, Superstar